Bienvenidos chicos a este vídeo. En este vídeo vamos a resolver un trabajo de la materia programación avanzada de ingeniería industrial. Bueno, nos daban lo que vimos en la clase, teníamos una clase producto que iba a ser la clase padre. De la clase producto van a heredar que un producto congelado y un producto refrigerado. Dice de los productos congelados también había otros tipos, había un producto congelado por agua, aire y nitrógeno, cada uno con características diferentes. También teníamos una clase lote, porque dice que en un lote dice que se guardan los productos, ya sea uno congelado por aire, por nitrógeno, agua, un solo producto por refrigerado. Cualquiera de estos tipos de productos se guardan en un lote. Entonces la lista de productos estaría acá dentro del lote. Eso es lo que vamos a crear. Y también cada producto dice tiene un margen de ganancia, o sea cuánto gana por cada uno de los productos. Este tenía un margen en los productos congelados, todos los productos, no me importa que sea este, este, tienen un margen de 25% de margen de ganancia. Los refrigerados solamente el 15. Bien, acá se van a eclipse. Vamos a graficar esto. Primero vamos a la clase producto que hemos creado en la clase. Bien, acá tenemos esta clase. Bien, como verán, acá tenemos los atributos que creamos. Tiene un nombre, un fecha de vencimiento, un número de lote, costo de tratamiento, código, fecha de envasado. Si la fecha, todo tipo que sea fecha va con tipo date. Si? Que es mejor manejarlo así. Temperatura de mantenimiento, granja de origen y el margen de ganancia. Si? Acuérdense, como esta es la clase padre, o sea, es la clase padre ¿De quién? De producto congelado y refrigerado. Entonces, esta clase nunca tiene que ser instanciada. O sea, no puedo crear objetos de este tipo. Nunca puedo crear un objeto de tipo producto. Si? Porque es la clase padre. Las clases padres no se instancian. O sea, no se crean objetos de esa clase. Para eso yo pongo abstract. Digo que esta clase nunca se va a instanciar. Que va a ser una clase abstracta. Bien, en la siguiente línea lo que hacemos es generar, digamos, el constructor. Si? Que ustedes ya lo saben, cómo generar el constructor. Apretan, presionan, por ejemplo, si no saben, al ship más S y le va a generar acá. Generar constructor usando los campos. Y ahí seleccionan todos los campos que ustedes quieran para su constructor. En este caso, el constructor que vemos aquí no tiene el margen de ganancia. ¿Por qué no tiene el margen de ganancia? Porque el margen de ganancia se tiene que calcular automáticamente. Si? Le dan ok y se van a generar este constructor. También podremos crear un constructor vacío de la misma forma. Bien, y la siguiente que tienen son los métodos setter y getter. Si? Los métodos de acceso a los atributos. Si? Van a tener dos. O sea, un setter y un getter para este atributo. Un setter y un getter por este atributo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de atributo van a tener el doble. Si? De setter y getter. Fíjense acá tenemos setter del nombre, setter y getter del nombre. Fecha de vencimiento, setter y getter. Si? Hay uno por cada uno. Bien, acá al final lo que agregue es un método. Si? Porque si nosotros estamos manejando las fechas del sistema, por ejemplo, en tipo date. Si yo ejecuto, digamos, las fechas en tipo date, me va a salir todo un código. Me va a salir tanto el día, mes, año, me va a salir las horas, los segundos. Si? La ubicación, todo eso. Me sale un montón de datos de la fecha. Si? Con este método lo que van a hacer es, bueno, público, los métodos son público. Digo que va a devolver una cadena. El método se llama formatear fecha de vencimiento. Bien. ¿Qué hago? Declaro, uso la clase simple date format. Si? Y el objeto se va a llamar SDF. New, simple date format, de vuelta. Y van a poner esto. Este va a ser el formato que quiero que tenga la fecha. Quiero que tenga dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes, la barrita y cuatro dígitos para el año. O sea, ii de year. Si? Return. Y digo, uso esa herramienta SDF y le pongo punto format. Y aquí tienen que mandarle, como parámetro, vieron que está entre paréntesis, un parámetro. Un parámetro de tipo date. ¿Qué le estoy mandando en este caso? La fecha de vencimiento. ¿Dónde está esa fecha de vencimiento? Fíjense, está de color azul. Entonces, ¿cuál es lo que está de color azul aquí? Y aquí está la fecha de vencimiento. Entonces, estoy mandando este atributo. ¿Para qué? Por aquí, le estoy pasando al método format. ¿Y qué hace esto? Lo va a transformar a este formato que pusimos aquí, entre comillas. Y eso se va a transformar en una cadena, que es la que retorna a este método. O sea, cuando yo llame a este método, automáticamente le va a dar un formato a la fecha de vencimiento. Lo mismo pueden hacer con la fecha de envasado, que también es tipo date. ¿Sí? Bien, acá tenemos la clase padre. ¿Sí? El producto que tienen los atributos comunes de ambas clases. Vamos ahora por el producto refrigerado. ¿Sí? Que es más simple. Vamos al producto refrigerado. ¿Qué tiene que heredar de quién? De producto. ¿Sí? Producto refrigerado. Lo abren. Es una clase que se llama producto refrigerado. Extemp. ¿De qué? De producto. Quiero que extienda de producto. ¿Qué estamos diciendo? Acá a la izquierda del Extemp va la clase hija. A la derecha del Extemp va la clase padre. Eso es cuando usan herencia. ¿Sí? Bien. Todo esto tiene, ¿no? ¿Sí? Nombre, fecha de vencimiento, hasta granja de origen. Fíjense acá. El constructor, ¿qué hace? Pide prácticamente lo mismo nombre hasta granja de origen. ¿Sí? O sea, es como si estaríamos copiando este mismo constructor que tenemos aquí. ¿Sí? Estos datos. Cuando abro el paréntesis, cierro el paréntesis. Lo estoy pasando aquí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta clase, el producto refrigerado va a heredar el constructor que tiene la clase padre, que es esta. ¿Sí? Entonces, para utilizarlo. Una vez que yo le ponga los parámetros, ¿qué hago? Super, voy a llamar al constructor que está en la clase padre, que es este constructor o no. Este constructor, ¿qué necesita? Obvio, todos esos datos, desde nombre hasta granja de origen. Entonces, en esta línea, la que ven aquí, estoy llamando al constructor. Y le pongo paréntesis, ¿qué le estoy mandando? Nombre, pero este nombre, ¿de dónde viene? Es el parámetro que está pasando al constructor. Entonces, este viene, pasa aquí. Por ejemplo, si pase Cristian. No, bueno, estamos hablando de producto, ¿no? Por ejemplo, una hamburguesa. Sí, hamburguesa, no sé. Hamburguesa. Y acá lo recibe a hamburguesa. ¿Dónde va esto? Abre el producto aquí y dice, acá llega hamburguesa. Hamburguesa se carga a nombre. Que viene aquí. Y ya el producto va a tener un nombre. Lo mismo para los demás. Número de lote. Acá, pido, cuando creo esta clase. Número de lote. Número de lote, viene aquí. Pasa al super, está llamando al constructor. Entonces, si agregue, aquí puse 1. Acá va 1. ¿Dónde llega eso? Aquí, 1. Y lo recibe donde aquí, 1. Se lo asigna al número de lote. Número de lote, está aquí. ¿Vieron? Y va cargando. Por eso necesitan la coincidencia de los parámetros. Bien, y así esta granja de origen. Esto llama al constructor, no se olviden. Super llama al constructor. Ahora, acuérdense que el margen de ganancia para un producto refrigerado es de 15%. Se tiene que calcular automáticamente. Entonces, lo que hacemos es, llamo a super, punto, y llamo a margen de ganancia. Set, margen de ganancia. O sea, set, ¿qué significa? Asignar. Estoy asignando un margen de ganancia. Entonces, ¿dónde está ese set? En la clase padre, seguro hay un set de margen de ganancia aquí. Entonces, ¿qué tiene que recibir? Un tipo doble, o sea, un número real. Entonces, bien, ahí estoy asignando. Por aquí va a pasar como parámetro el número real. Pero, ¿cómo calculo el margen de ganancia? Yo voy a llamar a super, voy a llamar a get, conseguime el costo de este producto. El costo de tratamiento de este producto. Entonces, ¿qué va a ser? Get, costo. Pero acá no está get, costo. ¿Dónde está? Está en la clase padre, obvio. Entonces, estoy usando get, costo. ¿Qué me retorna? El costo del tratamiento. Me va a traer, en esta línea, el costo del tratamiento. Por ejemplo, 100 pesos. Lo multiplico por 0.15. ¿Por qué? Porque es un porcentaje de 15%. Entonces, el costo de tratamiento lo multiplico por 0.15. Entonces, el 15, acá voy a estar obteniendo el 15% del margen de ganancia. Ese margen de ganancia se lo asigno y que se cargue ese atributo. Set margen de ganancia. Por ejemplo, aquí me dio 15 pesos. Imagínense qué es el margen. Entonces, a set margen de ganancia, que está aquí. Entonces, 15 pesos pasa aquí, 15. Y se le carga el atributo margen de ganancia. Entonces, el margen de ganancia ya tendría un valor. Así que está acá arriba. Viene y se lo carga aquí. A margen de ganancia. Es prácticamente parecido para el producto congelado. Solamente que en vez de 15%, va a ser uno de 25%. Bien. Y acá, que es lo único que cree, es un constructor vacío para el producto refrigerado. Bien. Ahora vamos a ver el producto congelado. ¿Sí? Producto congelado. ¿Dónde está el producto congelado? Aquí. Lo abrimos. Hace prácticamente lo mismo. Class. Producto congelado. Que extienda de un producto. Copiamos los mismos parámetros de la clase padre. Para llamar al constructor. Y acá llamamos al constructor. Desde nombre hasta granja de origen. En ese orden. Y super. Le asigno a la margen de ganancia de la clase padre. Yo digo, conseguime el costo del tratamiento de la clase padre. Y lo multiplico por 0.25. Tengo el 25% del margen de ganancia. Se lo asigno al atributo. Entonces, se vuelve a cargar el margen de ganancia. ¿Sí? Es prácticamente parecido al otro. Al producto refrigerado. Solamente que cambia en los porcentajes. Acá es 0.25. Porque 25%. Y acá 0.15. Porque hay el 15%. Y luego acá creo un constructor vacío. Si quieren, le sacan el super. No hay ningún problema. ¿Sí? Le dan en guardar. Todo esto cambia. Ahí está. Bien. Pero fíjense. Acá en el dibujo. Esto ya sé. Esta es clase hija de quién? De producto. Pero a la vez que es. Es clase padre de esta hija. ¿O no? Producto congelado de agua. Producto congelado de aire. Y de nitrógeno. Entonces, este producto congelado también es una clase padre. Entonces, no se tiene que crear objetos de este tipo. Bien. Por eso le pongo abstract. ¿Sí? Que esto nunca se va a poder instanciar. Bien. Ahora vamos a. Acá al producto congelado por agua. Por aire y por nitrógeno. Vamos al. ¿Qué es por agua? ¿Sí? Acá tenemos. Creo una clase. Llamada producto congelado por agua. ¿Qué hago? Esta clase va a extender de quién? De producto congelado. ¿Por qué? Porque esta extiende de producto congelado. No de producto. Producto congelado. Bien. 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 Acá declaramos un atributo que va a ser la salidad. ¿Sí? Porque un producto congelado tiene una salidad. Yo le puse de tipo doble. ¿Sí? La salidad del agua. Después, ¿qué hacemos? Creamos un constructor con parámetros. ¿Desde dónde? Desde el nombre hasta dónde. Hasta la granja de origen, ¿vieron? Que tenemos aquí. ¿Pero qué más le agrego? Le agrego la salidad. Porque yo quiero saber cuánto es la salidad de este producto congelado por agua. Entonces, se la tengo que pedir al usuario. Por eso le agrego este parámetro más. ¿Sí? Si no saben cuál es el constructor, se van aquí, aprietan Alt, Shift, más S y van aquí. Generando un constructor desde la superclase. ¿Bien? Entonces, acá van a heredar ese constructor. ¿Sí? Por ejemplo, probemos. Oye, hereda solamente el constructor que tenga todos los parámetros. ¿Sí? De la clase padre. Ahí está. Miren, me apareció. Bien, dice desde nombre. ¿Hasta dónde? Hasta granja de origen. Bien, pero yo necesito también la salidad. ¿Cómo hago eso? Bueno. Podemos agregar aquí. ¿Qué va a ser? ¿Cómo es la salidad? Un doble. Entonces voy a poner doble. Doble salidad. Otro parámetro más. ¿Sí? Bueno, acá me está dando error porque yo ya tengo uno parecido aquí. ¿Sí? Y bueno, acá. Y aquí, ¿qué van a agregar? Van a poner atis.la salidad. Salidad que estoy haciendo referencia a este atributo. ¿Sí? Le asigno que. Este parámetro que estoy pasando que sería la salidad del agua. Salidad. Punto y coma. Bien. Fíjense. Los parámetros que se generaron eran desde nombre hasta origen. A granja de origen. Y esos van al constructor de la clase padre. ¿Sí? Desde nombre hasta granja de origen. Pero nunca le pasé salidad ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salidad es solamente un atributo de esta clase. Entonces, ya está bien. Como parámetro estoy pasando salidad. Esa salidad viene aquí. Si acá yo puse 200. 200 se carga en esto de azul. Y esto de azul es el atributo. Entonces le estoy dando un valor al atributo del producto congelado por agua. ¿Se entiende esa diferencia? Bueno, acá lo voy a borrar porque este es parecido a este. ¿Sí? Pero así se crea. Bueno, lo siguiente que van a hacer es un Cedring Getter. ¿Sí? Para la salidad. Todos los atributos tienen que tener su método de acceso. Entonces ahí tenemos el producto congelado por agua. Vamos al por aire. Es prácticamente parecido al anterior. ¿Sí? El producto congelado por aire va a extender ¿de dónde? Del producto congelado. ¿Sí? Y acá tiene una característica. Tiene porcentaje de nitrógeno, oxígeno, carbono y de agua. Bien. Entonces yo decía desde nombre hasta dónde le tenía que pedir esta granja de origen. Seguro me va a crear un constructor de la superclase. Lo único que voy a agregar yo son estos parámetros. Porcentaje de nitrógeno, doble, porcentaje de oxígeno, doble, porcentaje de dióxido de carbono, porcentaje de vapor de agua. Bien. Y esto que está de color azul, eso es lo que va a ir al constructor de la clase padre, que sería aquí. Super. ¿Sí que lo estoy pasando? Desde nombre hasta granja de origen nada más. Y entonces ¿qué hacemos? ¿Cuál es la diferencia de atributos? Por ejemplo, esta granja de origen sería hasta ahí, ¿no? Entonces, estos atributos que yo también le estoy pidiendo, ¿qué hace? Por ejemplo.